¡Suscríbete al canal! Y ella viene con un teléfono, nos comunicamos con ese teléfono, la señora dice que no tiene nada que ver con nada y que eso no es así. Del otro todavía lo estamos investigando. Digo esto porque de alguna manera también, si se arma una cadena y en esa cadena está nuestro eslabón, queremos que por lo pronto nuestro eslabón sea lo más transparente posible. Así que ahora sí, volvemos con nuestra invitada. Y bueno, le pedimos, como acá decía, estamos todos tan afectados. Agradezco las palabras de Trenqui porque es muy difícil criar hijos con noticias como esta, de una abuela. Claro. Y en realidad este tipo de cosas nos recuerda que no podemos barrer abajo de la alfombra. A ver. Y que a los niños les tenemos que hablar de las cosas que no nos gustan y los tenemos que preparar para las cosas que no nos gustan bien. La muerte es una de las cosas que uno elude de repente hablar, ¿verdad? Con los chiquilines porque qué necesidad hasta que ¡paf! Este no tenés más remedio. El abuso sexual es otro. Que no hay más remedio que hablarlo porque otra cosa es que el abuso sexual no es patrimonio de ningún barrio, de ninguna ciudad, de ningún tipo de familia. Lo único que sabemos es que por lo general, estadísticamente, suelen ser hombres heterosexuales que generalmente tienen una vida pública razonablemente armada. Es decir, los últimos, bueno, dos casos de homicidio, un caso de abuso que han tomado estado público, es ese tipo de perfiles. ¿Está? Entonces, imagínate que en ese perfil, hombre heterosexual que tiene trabajo y que puede ser hasta simpático porque le gustan los niños, puede entrar demasiada gente. Claro. Pero también eso nos tiene que decir, bueno, le tengo que enseñar a mi hijo a que sepa qué hacer. Porque de repente, el tío de la amiguita o el hermano mayor de la vecina, yo qué sé qué, empieza con argucias y puede caer por no estar preparado. Y lo que prepara y protege es el conocimiento. Entonces, vos le tenés que decir a un niño, por ejemplo, si es muy chiquito, le tenés que decir, tú sabes que nunca te podés ir con nadie que no sea mamá, papá, la abuela, ¿no? Yo qué sé. ¿Sabés qué? Nunca, aunque te diga que yo te mando, aunque nunca, porque solo nosotros, capaz que si es muy chiquito no le explicas más eso. Y cuando hablo de prevención hoy, en este día tan especial, quiero decir que hay casos donde este tipo de medida capaz que no servía de nada, capaz que en lo de brisa no servía de nada. Obviamente esto no es consuelo para la familia. Claro. Pero desde el punto de vista de la casuística, fue un hecho muy infrecuente. Muy infrecuente. Estaba leyendo en la pausa una información que se llama de España, donde, dicho sea de paso, más de un millón y medio de mujeres y niñas sufrieron violencia sexual. Un millón y medio en España, que tiene una población bastante mayor, pero igual, el número es impactante. Y dice que solo 18% las agresionaron proveniente de un desconocido y que en 8 de cada 10 casos había sido alguien conocido, la mitad, y una cuarta parte un pariente. Es decir, esto es, desde el punto de vista probabilístico, el escenario del abuso sexual contra mujeres. Exactamente. Entonces, a todos los niños les tenemos que enseñar. Y después tenemos que hacer otras cosas más indirectas, que a mí eso me preocupa en la cultura uruguaya. A ver. Que es enseñarle a los niños que nadie tiene que tocar su cuerpo, ni él tocar el cuerpo de nadie. Y digo que me preocupa en nuestra cultura, porque acá madres y padres le limpian la cola hasta que van al liceo prácticamente. Y es frecuente que el nene del baño diga, termine y vaya empleada o quien esté en la casa. No. Solo el niño. Y hay que explicarle, mira, ni el pediatra te puede tocar si no estamos nosotros presentes. Nadie. Porque hay que generar, cargarle esos sistemas de alarma, ¿viste? Y nadie te puede tocar. Tema club, por ejemplo. Cuando son chiquitos, uno va con ellos. Hay ahí una edad media intermedia, donde ya no dejan entrar a los padres al vestuario. Al vestuario. ¿Sabés qué? Si el nene no sabe vestirse solo, no lo mandes. Prefiero que demore seis meses más en ir a aprender a nadar. Pero no quiero que nadie lo tenga que poner y sacar el calzoncillo, porque me parece que es un mal antecedente para el niño. No porque esté sospechando de nadie. Porque quiero generarles algo de cuidado. Y es de que a mí, mi parte privada, no me lo toca nadie. Y eso lo tiene que quedar a fuego. Hay que enseñarles y plantearles cosas. A un niño más grande le puede decir, a ver, imagínate que estás en la puerta de la escuela, o estás en el recreo, y se acerca un adulto y te dice, fulano, dice mamá que vengas conmigo, tal cosa. ¿Tú qué harías? ¿Viste? Lo ponelo en la situación. Ponelo en la situación. Y pensar estrategias que pueden ser útiles. Por ahí en redes circula una sugerencia de decir, solo vas con alguien si tenés una contraseña. Lo vi. Es una buena idea. ¿Está? Pero hay que ser claro en esto. Hay que ser claro y no caer en dramatismos espantosos. Esto horrible que está pasando, en realidad, ahora nos estamos enterando, ¿no? Yo estoy segura que pasaba y cualquiera que lea historia puede saber que los niños no eran para nada respetados en el pasado. Les cuento que el primer caso de abuso infantil en Estados Unidos no pudo acogerse nada más que a la ley de protección animal, porque no había leyes de protección de niños. Claro. Habían leyes de protección de animales y no de niños. Y estábamos hablando de 1940 y algo. Tampoco era la prehistoria, ¿está? Tenemos que terminar, Natalia. Sí. Quiero decir, enseñémosle a los niños que existen peligros, pero que la mayor parte de nosotros somos gente buena, que tenemos que aprender a cruzar la calle, a tratarnos, y que así todo, hay veces que pasan cosas. Gracias. Un privilegio. Por favor, hasta el lunes. Gracias. Gracias.